Hay novedades en el mercado de pases, por más que sea prematuro, todo muy lento, pero venimos poniendo la mirada en el plantel de Aldocibi de cara a lo que se viene. Y siguen apareciendo datos que van armando el mapa futbolístico, Carlos. Sí, exactamente, porque Iván Colman es otro que está a préstamo acá en Aldocibi, vence el 30 de junio el mismo, pero ¿qué pasa? No incluye opción de compra. Por lo tanto, llega el 30 de junio e Iván Colman tiene que volver a Argentinos Juniors. Ahí Aldocibi podría apelar, a ver si dan un nuevo préstamo, cosa que veo difícil, o directamente se apuntarían a venderlo, si es que el técnico Dabove no pretende tenerlo en cuenta. Hizo un buen campeonato Colman, otro de los que hizo un buen campeonato individualmente, colectivamente el trabajo fue muy bueno de Aldocibi. Colman fue uno de los que tuvo un buen campeonato. Sí, principalmente en la primera mitad, y al comienzo de la zona mitad después cayó un poco su rendimiento, incluso perdió la titularidad en algunos partidos, pero fue muy bueno lo que hizo a lo largo de la temporada. Eso te alcanza para que quien tiene los derechos, por lo menos lo revise. Si lo vuelve a prestar, habría que ver qué condición hay. Es el primer préstamo de Colman, ¿no? Con Aldocibi. Sí, es el primer préstamo. Bueno, habría que ver qué va a hacer Argentinos. Yo, quizás, hay que ver, hay que ver qué evaluación hace, cuál es la calificación que le termina poniendo, bien dice Carlos Dabove, a Colman, pero a veces vos los prestás a los jugadores para potenciarlos, y para después poder usarlos para una venta o algún otro préstamo más jugoso. Pero estos son los problemas de alquilar, como siempre lo digo, son los problemas, vos tenés que arreglarte con lo que podés. Y Aldocibi está en un serio problema porque terminó un campeonato donde se le venció todo prácticamente. Sí, sí. Yo creo que Colman para argentinos hoy en día sería un refuerzo. No sé si para estar de titular, pero sería una muy buena alternativa. Hay que decir que Aldocibi tuvo una buena, o lo que seguramente pueda ser una buena noticia a futuro ayer, porque en el Comité Ejecutivo de la Superliga se definió todo para que, por lo menos lo que está encaminado, que no se quiten los promedios la temporada que viene. Sí, ese no es un dato menor. Dicen que se sacaría de acá dos temporadas recién los promedios. Sí, en realidad, por más que todavía no se oficializó, ya es voz popular y que el promedio no se saca a partir de la próxima temporada. Lo cual es una muy buena noticia para Aldocibi, porque primero por lo que significa el promedio para Aldocibi, y después porque corre con ventaja adquirida, ganada, contra los que vienen remándola desde hace un tiempo, y mal, como es el caso de Gimnasia, Patronato y compañía. Bueno, ayer nos contaba el periodista Rosario que tanto Central y Newbels como Gimnasia tienen que hacer torneos espectaculares, tienen que pelear clasificación a Copa Libertadores para salvarse del descenso, o sea, que tienen que pelear un campeonato para poder salvarse del descenso. No sé en qué condiciones están esos clubes hoy para pelear tan arriba, me parece que como terminaron, se les va a hacer muy difícil, y Aldocibi ahí saca una muy buena ventaja. Pero a veces, mirá Tigre, Tigre armó un plantel, hoy todo el mundo habla de la sorpresa que es Tigre, y de la revelación que fue Tigre en el fútbol argentino, pero tengamos en cuenta que cuando a Tigre lo agarra Echeverría, Tigre, no te digo que jugaba tan mal como supo jugar, pero el equipo no podía meterla, tenía muchos errores defensivos, generaba muchas situaciones, merecía ganar los partidos, pero no podía hacerlo. Pero no lo podía hacer. Después, ¿quién viene? Después de Echeverría, Ledesma. 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 Y Ledesma, otro, que hacía que el equipo más o menos tenga un andamiaje, pero no podía tener, no conseguía resultados. Después Gorosito le termina cambiando definitivamente la cara. Pero este plantel no es de Gorosito. Por eso hay un mérito absoluto en Gorosito, en haber hecho con jugadores que no fueron elegidos por él, lo que después Tigre terminó siendo. De todos modos, Tigre, con ese plantel, que hoy todo el mundo se saca el sombrero, supo estar último, supo no ganar, supo tener problemas. Lo que pasa es que después hizo una campaña estupenda con Gorosito. Lo de Gorosito es espectacular lo que logró con Tigre. Claro, por eso te digo. Ahora, hoy, hoy, hoy arranca el campeonato y tenés Arsenal, todavía hay que ver si va a ser Sarmiento o Central Córdoba de Santiago del Estero, Arsenal, después viene Newell's, después viene Gimnasia, Newell's tiene 56 puntos, igual que Gimnasia. Sí. 56. Con 58 aparece Central. Con 59 aparece Patronato. Hay un salto de 4 puntos con Lanús, mirá Lanús donde aparece, con 63, al igual que Argentino Juniors. Después viene Colón y Banfield, mirá, con 64. Después viene Estudiantes con 65. Ahí hay 11 puntos de ventaja entre ese límite de Estudiantes y los que se estarían yendo al desarrollo. Claro, sí. Y recién después viene Aldo Sivir, que además divide por una categoría por una temporada menos que el resto. Entonces, hoy vos tenés a Estudiantes, Banfield, Colón, Argentinos, Lanús, Patronato, Central, Gimnasia, el propio Newell's, Arsenal y el que ascienda. Estamos hablando de 11 equipos por debajo en la tabla de posiciones del promedio. Ese tema de los promedios puede incluso significar, en el caso de Argentinos, que está en esa zona, algo adverso para Aldo Sivir en cuanto a una posible nueva sesión de Coleman. Herman, porque vos sos argentino, estás peleando en la zona baja por mantenerte, lo que menos vas a querer hacer es prender jugadores para rivales directos encima. Sí, pero son muchos los equipos. Si vos me decís que es un mano a mano, si vos me decís que es entre Newell's y Gimnasia, como, qué sé yo, aparece algún jugador, ahora se me viene a la mente, no sé, Farabelli, o algún otro, qué sé yo, Central, que tiene que andar viendo a quién le va a quitar un jugador y a quién no se lo va a quitar, quién se lo va a vender, y se lo va a vender, qué sé yo, Patronato, se lo va a vender Lanús, se lo va a vender otro equipo, no creo. Ahora, acá lo que yo quería marcar era la diferencia entre si hubiesen quitado el promedio a no quitarlo, como ya prácticamente es un hecho. Sí, de pasar de tener 11 equipos abajo, pasás a estar en igualdad de condiciones que el resto. Pero además estás, no sé si estás en igualdad de condiciones, porque vos no tenés la billetera de Central, vos no tenés el poder económico que muchas veces aparece y que resurge en Newell's All Boys. Claro, entonces pasás de estar 11 equipos abajo a empezar de la misma línea, pero con un presupuesto mucho menor que otros equipos. Si me apurás, estás más o menos en la línea de Sarmiento, en la línea de Patronato, con todo respeto a la gente de Aldo Sivis. Tiene un club modelo, tiene un club prolijo, tiene las finanzas muy, pero muy cuidadas, pero si vos me apurás, yo te digo, en el presupuesto, y tenés más o menos las mismas condiciones, las mismas armas que tienen estos equipos. Ya no tenés lo que tiene Argentinos, lo que tiene Lanús, lo que tiene Central, no lo tenés. Si te vas a equiparar con el poder que probablemente puedan, y hasta a veces, hasta endeudándote, ya tenés otras condiciones. Y como no creo que esté en la cabeza de los dirigentes de Aldo Sivis hipotecar el club, es una muy buena noticia que el promedio quede para otro momento. Porque Aldo Sivis va a tener una temporada que tiene 11 equipos por debajo, y además ahí sí, futbolísticamente, es muy parejo todo. Ayer estuvo formando parte, de hecho, de la reunión, y se sumó a la junta de firmas que se expuso después el propio José Moscú, es el presidente de Aldo Sivis, junto al de Boca, River, el vicepresidente tercero de gimnasia, Mauro Coronato, tuvo el de Vélez Rapizarda, el de Talleres Fassi, Holman el de Patronato, entre otros. Y sé que tenías algo con referencia al mercado de pases, y a esa particularidad que toca de cerca Aldo Sivis, en el caso de Chávez. Sí, porque Chávez viene sonando ya desde el día 1 en Atlético San Luis de México, un tema que venimos siguiendo muy de cerca. El tema que en las últimas horas fue ofrecido otro delantero a San Luis de México. Se trata de Martín Cauterucho. Atlético San Luis, recordemos, es el equipo que le ganó la final en el ascenso al Dorados de Maradona. Mirá vos, mirá vos. Alex Quilmes y San Lorenzo lo pretenden también del Solos y del Tijuana. Y en cuanto a números, viene a anotar 11 goles en los últimos 50 partidos. Ahora, si se concretase esto, ¿significaría una frena, una trama en el tema Chávez? Es un tema a seguir también de cerca. Lo vamos a seguir de cerca. Mirá qué curioso.